Vamos saliendo ya a Doha Aunque no le parezca, venimos de 8 horas en un avión Hemos llegado al aeropuerto de Doha Estamos en el aeropuerto de Doha y cual turista, bueno, nos sobra el tiempo y tampoco nos importa nos vamos a ir en autobús al centro La figura del mundial Allí hay mucho dinero Muchos edificios Los pianos Highlight Bueno y es totalmente cierto lo de las estaciones con aire acondicionado que ahora no está haciendo calor pero aquí el verano debe ser terrible Terrible Y el metro Bueno, ahora vamos a entrar al metro de Doha Una estación monumental Hay como una zona más exclusiva en el metro y la zona nuestra Estamos otra vez en el tren pero la parte privada está cerrada porque resulta que es el Golden Ticket Vamos a Soak Todo de mármol Estamos en el mercado este que decía Pura mujer hermosa Pura mujer hermosa coño la madre Y que es eso Argentina en este mercado Y el super dedo Uuuuuh Tansap 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 nos hemos lanzado encima una comida pero era esta esta vaina me encanta me encanta, sé poco de colores, dibujos estampado yo aquí sería feliz en este país con tanta portería diva, diva sin diva a ver ay bienvenidos a mi palacio palacio de las divas a ver, a ver bueno, ya hemos conocido dejado sola en el vídeo hijoputa bueno, eso no voy hemos conocido Goja y seguimos con nuestro viaje deja, despídete de Doha y de Catar qué diferencia entre Doha y Catar ay Dios Dios mío bienvenida al mundo para tomarte el mall pista de patinaje tienda de ropa miratí Carrefour estaba choqueada con la vaina de que hay una espada en el aeropuerto la gente se viene porque es como una espada privada que solo estoy yo porque como es solo para las mujeres y aquí no hay ninguna solo estoy yo estamos en la piscina del aeropuerto o sea, ahí están las puertas de embarca y esas vainas ahí la recepción con pantalitas con las cosas esto es el spa en Epo tren dentro del aeropuerto ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿capital de? ¿de dónde? muy bien está bien y i a a a a a i i i i Gracias.